Hola mis amores, bienvenidos al mundo de Meri, donde os traigo noticias de los actores de Senchal Kapimi, Keran Bursin y Hande Ercel. Bueno, 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 y es que hoy ya tenemos por fin la revista Hello Turquía con Hande Ercel en su portada. Tremenda sesión de fotos y una entrevista de las más maduras y eso que últimamente hemos visto recientemente un par de ellas pero esta sin duda pues la veo muchísimo más madura. Aquí tenemos la portada de la revista yo no sé, esta mujer cada día está más guapa, no lo siguiente, no sé cómo lo hace. Todavía no ha salido la entrevista al completo, os voy a ir leyendo trocitos. Normalmente soy una roca cuando se trata de paciencia, tiene que haber mucha acumulación para romperla, pero sí, soy frágil, solía tratar de ocultarlo, pero ahora ya no. Si alguien supera esta dificultad y logra arreglar lo que está roto, yo perdono inmediatamente. Bueno, como os decía, vemos la madurez que ha ido forjándose a lo largo de estos años y meses en Hande Ercel. Aquí os muestro otro par de fotos de nuestra querida Hande Ercel. Me ha encantado este número de Hello Turquía maravilloso. Otro trocito. Sí, yo era muy poliana, una persona extremadamente alegre y optimista. Solía ver lo bueno en todo el mundo. Solía cegarme, pero así es la vida. También me cambió. Cada uno se muestra de la forma que quiere mostrarse. Eso estoy aprendiendo. Bueno, de verdad, qué tristeza más grande me ha dado escuchar decir a Hande esto. Bueno, yo de este trocito lo que deduzco es una persona que ha sufrido mucho, que se ha desengañado mucho y ya no me refiero en torno a las parejas. Los amigos y amigas también te desengañan porque yo me he llevado cada chasco que fripas. Hande Ercel, quien aprecia cada momento de su viaje en la vida, dice que ella se vuelve más fuerte y más cerca de sí misma mientras acepta sus altibajos. Como os decía, chicas, no es la entrevista completa, son pequeños fragmentos, pero se nota, se palpa a una Hande Ercel muchísimo más madura. Esa madurez que le ha llegado a través de la experiencia y experiencias que, por lo que se puede apreciar, le han hecho daño. Es lo que yo aprecio en estos momentos. Use las redes sociales con mucho cariño desde el principio, pero lamento no poder decir lo mismo nunca más. Se han convertido en una plataforma de odio. Ya nadie respeta la privacidad. Es por eso que he estado tratando de no usarlos últimamente. Aquí Hande Ercel define con exactitud lo que siente de las redes sociales. La verdad es que lo ha descrito a la perfección. En ella encuentras gente maravillosa, sobre todo solía ella encontrar gente maravillosa antes, pero ahora encuentra mucho odio. Solo hay que entrar de vez en cuando a Twitter y ver el jateo que tienen, tanto Geram Bursin como Hande Ercel. De hecho, tienen que estar ambos muy, pero que muy cansados. Es como que ve en las redes expuesta su vida privada. Creo que en otra entrevista dijo que por qué la gente publicaba fotos suyas privadas. Como que si tú vas andando por la calle o estás en un restaurante, en una cafetería, como ha pasado con Starbucks, tomando café, alguien tenga como la osadía de tomarte una foto y colgarla en redes sociales sin tu permiso. Yo creo que en estas palabras ella refleja lo que piensa totalmente de esto. Pero es que claro, yo, ella debería también, los actores tienen una parte pública que no es solo su trabajo. Es normal que si tú ves a un actor famoso, alquidolatras, te quieras hacer una foto con él. O mira, he visto a Geram, he visto a Hande, y hagas una foto. Tampoco es que creo que se deberían de respetar ciertos límites y eso es así. Es que este tema es muy, pero que muy complejo. Porque, como digo, es una figura pública, pero no por ello deja de tener derecho a tener vida privada. Pero ¿dónde acaba la parte pública y dónde empieza la privada? Es, os estaré leyendo en comentarios, porque esto es que se las trae. Como os decía, la entrevista me está gustando bastante por el hecho de que la veo más madura. No está completa en el momento que la tenga completa. Yo creo que estos son trocitos pequeños, que la entrevista será muchísimo más amplia. Y tocará otros temas más suculentos, creo. Pero, que los que ha tocado, también son... están muy bien, vaya. ¿Cómo van tus pinturas? A lo que Hande responde. Puedo decir que estoy muy cerca de la idea de abrir un taller con el que he estado soñando durante algún tiempo. Por eso estoy tan emocionada. Este es mi objetivo ahora mismo. Es decir, chicas, su prioridad es abrir un taller donde exponer sus obras de arte y trabajar desde él. Es lo que yo he entendido. Recordemos que ella ha estudiado bellas artes y le encanta, pues eso, el mundo de la pintura. Y qué ganas de que exponga sus obras y de que podamos disfrutarlas. Sería una maravilla, de verdad. Bueno, chicas, lo dicho, cuando tenga la entrevista al completo, os la subiré. Espero que este adelanto os haya gustado. Y poco más, que Hande Ercel sale bellísima, espectacular. Se la ve muchísimo más madura. Y poco más que deciros. Os estaré leyendo en comentarios. Y me despido. Hasta un próximo vídeo. Chao, chao.